... Es muy temprano en la mañana en la República Popular de China. Detrás de las puertas de la Escuela Deportiva Elite de Shanghai, descansa el futuro olímpico de China. Dentro, pequeños niños de 6 años en adelante fueron elegidos por tener facilidad para el deporte. Supervisados por estrictos maestros, estudian y entrenan esperando lograr en algún momento la gloria para China y el gobierno comunista. ... 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